Buenas tardes, les doy la bienvenida en nombre del Ateneo, tanto a los que están aquí presentes como a las personas que están conectadas a través de la plataforma Zoom. Mi nombre es Margarita Martín Ortiz y soy la coordinadora de la sección de literatura. En primer lugar voy a presentar la sección para quien no la conozca, porque es la primera actividad que vamos a hacer en el año, en este curso. Las actividades de sección de literatura tienen dos, tres ramificaciones. La primera de ellas es esta que ustedes van a presenciar esta tarde, que es lo que llamamos descubriendo la vida y obra de un autor o autora. Esta línea de actuación la iniciamos durante el confinamiento. Lo llamé Ampliando Horizonte porque la sección tenía antes menos desarrollo y la idea surgió, pues bueno, porque todos estábamos con confinamiento y después con restricciones y me pareció una buena idea que nos ocupáramos de descubrir autores y autoras de los que leemos menos o de los que leemos mucho y se conoce menos y así darle otra otra dinámica al trabajo que entonces podíamos hacer en el Ateneo. Junto con esta línea que es la digamos la línea troncal que tiene la excepción. También tenemos otra que la invitamos de vez en cuando a autores y autoras, bien para que presenten sus libros o para que mantengan una charla amena con los presentes. El año pasado tuvimos la suerte de contar con la presencia de Juan José Telles y este año pues alguna sorpresa habrá por ahí, que nos vamos a de velarla para que no se para que no se estropee. Descubriendo la vida y obra de autores tiene para mí la la vertiente de que llegamos a lo mismo que en el club de lectura normalmente descubrimos la forma de escribir y después ya nos informamos lo mejor del autor. Aquí es más o menos el camino, recorremos el camino inverso y nos acercamos a la persona, a veces al personaje y a raíz de ahí muchas veces se suscita el interés de descubrir lo que lo que escribe. En este caso llevábamos una línea digamos más o menos clásica y en este caso he decidido iniciar el curso con Aruki Murakami. Me parece un autor no diría difícil pero un autor complejo, un autor muy de nuestro tiempo y además me parece también una figura muy interesante porque a una dos mundos, lo oriental y lo y lo occidental y me parecía una propuesta que podía podía animarnos para el comienzo del curso. Aprovecho para decir que el curso, aunque está bastante cerrado las actividades, siempre reservamos algunos días para alguien que quiera que quiera exponer, lo puede hacer libremente, está en una excepción cerrada. La persona que quiera se ofrece y y ese es el modo de participar, aparte de venir lógicamente. Bueno, empezamos ya con Aruki Murakami. Lo he titulado entre la realidad y la fantasía y a medida que vayamos hablando un poco de él y de su obra pues se verá fácilmente el porqué. Aruki Murakami nació en 1949, 12 de enero, en Kioto, en Japón, pero se crió en Kobe. Ahí les he puesto un pequeño mapita por orientarnos un poco de la zona. Está en esta zona y aquí tendríamos Tokio, más o menos para que nos hagamos una idea. Sus padres eran profesores de literatura ambos, lo que indudablemente marcó el gusto de él por la literatura. También tuvo influencia el hecho de que su abuelo paterno era sacerdote budista y el abuelo materno era un comerciante de Osaka. Había esas dos líneas en la familia. Estudió latín y griego en la Universidad de Waseda y es escritor y traductor. Sus comienzos son como traductor. Y ahora vamos a ver otra curiosidad de él. Y es que en Tokio regentó, antes de ser escritor y de ser muy conocido, en Tokio regentó un club de jazz, Peter Katt, que lo tuvo junto a su esposa. Este es el edificio, pero no es la imagen que tenía el club de jazz porque ya no existe. Él cuenta que era un pequeño club donde tocaba una banda y servían algo de comida y tenía ya 29 años cuando compró un taco de folio o una pluma y todos los ratos libres que tenía del club lo dedicaba a escribir. Así empezó a escribir. A cualquier hora, cuando terminaba el turno, sintió la necesidad de escribir. Tenía ya, como digo, 29 años. Así escribe sus dos primeras novelas que tienen ahí. Escucha la canción del viento y Pinball. Son dos novelas que no se dieron a conocer, pero a él le sirvieron para arrancar. ¿Cuáles son las influencias literarias que tiene Murakami? Esto es muy importante porque Murakami, aparte de compaginar el club de jazz con la escritura, era traductor. Y entre su tarea de traductor y la afición que tenía a la literatura, tenía formación en los clásicos porque había estudiado latín y griego, como hemos comentado. Pero era un gran lector de determinados autores americanos, principalmente Francis Scott Fitzgerald, John Irving y Raymond Carver. Fitzgerald es un autor que nació en 1896, muere en 1940, y que tiene una gran producción dirigida sobre todo a cómo sufrió la juventud la Primera Guerra Mundial. Hay mucha reflexión sobre eso, que es un tema que en Japón preocupa mucho por la siguiente guerra que ellos vivieron. Entonces, ahí hay ese punto de conexión y de interés de Murakami. John Irving también, que para nosotros será más popular por las normas de la Casa de las Cidras, que fue la novela que después se adaptó. Y luego hay un autor que influye mucho en él, que es Raymond Carver. Raymond Carver era representante de lo que los estadounidenses llamaban minimalista, que era una forma de escritura totalmente limpia, con muy poca adjetivación, muy poco adverbio, lo más limpia posible. Este estilo minimalista evoluciona hacia uno que dan en llamar realismo sucio, que es ya la exacerbación. Yo no sé por qué lo llaman sucio, porque en realidad es realismo limpio, porque la escritura es completamente limpia. Pero bueno, este autor nació en 1938 y falleció en 1988. Es más coetáneo, digamos, de Murakami que los anteriores y tuvo en él muchísima influencia. El propio autor lo reconoce. Aquí ya vamos a uno de los principales puntos de interés de la escritura de Murakami, entre Oriente y Occidente. Antes de que Murakami tuviera un éxito arrollador en su país, en Japón, se decía de él que era un escritor occidental que había nacido en Japón. Es decir, se le trataba un poco peyorativamente. Decían, ha nacido en Japón como algo accidental, pero realmente es un escritor al estilo de los escritores occidentales. Eso fue así hasta que ya, ahora hablaremos de la novela Tokyo Blues y a partir de ahí ya hubo un bug. Siempre ha habido una parte de detractores, porque entienden eso, que se ha occidentalizado y que el tipo de vida que cuentan no se reconoce en la vida de Japón. Pero ya la masa de lectores ha pasado por encima de esos matices y esas interpretaciones y ya no se dice tanto de él. Pero así fue como se le vio al principio. Se considera, los estudios se consideran que es un precedente de Murakami, Nasume Soseki, que nació en 1867 y falleció en 1916. Tiene lo que llaman un lirismo descriptivo con muchas raíces japonesas, una gran capacidad analítica y psicológica de la novela europea del siglo XIX. Digamos que este autor hizo un poco de puente para Murakami. Fue el que le abrió la visión de la novela occidental, pero con ojos orientales y se le considera un precedente. Esta autor además, Soseki, reconoce que es lo que intenta mostrar el precio que pagó Japón por adaptarse, digamos, entre comillas, económicamente y quizá políticamente, por adaptarse un poco a los parámetros occidentales, por intentar, digamos, entenderse con occidente. Piensa que esto a los japoneses, a su estilo de vida, a su concepción espiritual, digamos que los hizo forzarse un poco y que tuvieron cierto sufrimiento. Tuvieron que pagar un precio para vivir de una forma moderna. Estilo del autor. Murakami es un autor donde encontramos, en el que encontramos grandes contrastes. Hay realidad, pero también hay un mundo como de sueño y los personajes transitan como por una ensoñación. Trata el gozo, pero también la oscuridad, el dolor. Sus grandes temas son esos, son el ser humano desamparado, solo. Trata el amor, pero también trata, por ejemplo, hay uno de los libros que es Hombres sin Mujeres, ¿no? Trata el sentimiento de abandono, ¿no? Cuando se pierde la pareja, se pierde la amistad. Esos son temas muy recurrentes en él. Y las oscuridades de la vida. Por ejemplo, un autor en el que está presente el tema del suicidio. Trata el tema del suicidio. Aquí ven, les he puesto una composición muy curiosa de fotografías de Murakami. Están de cualquier manera como un puzzle. Tiene un poco que ver con algo que se dice de sus historias. Que son como un puzzle. Él dice que empieza a escribir con algo que le viene a la cabeza y después va recomponiéndolo. Y para la persona que lo lee, parece que tiene ante sí un puzzle que todavía no está muy claro. Ahora veremos cómo lo explica él. Lo que dice de sí mismo. Yo espero que la historia venga. No la elijo. Es una imagen que viene a mí, a mi cerebro. Y a partir de ahí yo la voy conectando. Y esa conexión de las imágenes que me llegan es la trama. Y la función que yo tengo como escritor es explicarle a los lectores esa trama. Es un puzzle. Yo voy ensamblando piezas y tengo que explicarle a los lectores qué sentido tienen esas piezas, cómo encajan. Visto de otra manera, hace preguntas y tiene que dar elementos a los lectores para que desvelen esas incógnitas que hay en la novela. Dice, luego se lo explico al lector con buenas metáforas. Y aquí hay un punto de Murakami que a mí me gusta mucho porque es un hombre muy humilde. Dice, ser escritor es un regalo. A mí me llegó cuando tenía 29, 30 años y debo ser humilde. Entonces no tengo que comportarme con la arrogancia de que yo tengo que explicarle a los lectores los grandes misterios de la humanidad. Simplemente yo les explico las imágenes que yo veo y cómo construyo yo esa trama. Eso es lo que yo puedo explicar. Después ya otras cuestiones. El lector tiene capacidad para llegar a ellas. Entonces a mí me ha gustado mucho que Murakami no se sitúe como un dios, el escritor dios que nos explica el mundo, nos explica el universo. Esto está completamente alejado de lo que es Murakami. Ahí tienen una composición de Murakami y sus obras principales de las que hablaré ahora. Ensayo, novela y relato. La primera novela que se conoce de Murakami, que se da a conocer al público porque tenía otra, en Norwegian Book, que se tradujo como Tokyo Blues, porque pareció que iba a gustar más en occidente, pero en Japón se dio a conocer con el otro título. Trata básicamente el equilibrio entre las esperanzas juveniles y la necesidad que tiene el ser humano de encontrar un lugar en el mundo. Y consagró al escritor en su país. Ahí empezaron las legiones de lectores, hasta el punto de que él ya no se sintió cómodo. Estaba acostumbrado a una vida muy recogida, muy sencilla y claro, ya donde iba lo conocían. Todo el mundo quería contactar con él, entrevistas. Y eso a él le incomodó muchísimo. Y entonces se trasladó, a finales de los 80 se trasladó a Estados Unidos. Allí dio clases en algunas universidades americanas y siguió escribiendo. No se libró de las legiones de escritores, pero bueno, parece ser que pudo estar un tiempo un poco más tranquilo. A continuación tenemos otras obras que son las dos primeras son las que escribió al llegar a Estados Unidos. La primera parte es el título de una canción al sur de la frontera, una canción de Nathan Cole. Este es un punto que está muy presente en las novelas de Murakami, la afición a la música. Él era un gran aficionado y es sobre todo al jazz y a la música de los Beatles y eso aparece muchísimo en las novelas. Lo mismo que aparece la presencia de ciertas bebidas alcohólicas principalmente, que yo me imagino que tiene que ver con el club de jazz y las bebidas que servían, porque la imagen es muy propia de estar detrás de la barra de un bar. Es muy curioso. Estas serían las obras básicamente que escribió en Estados Unidos. Luego tiene un conjunto de ensayos, uno de los cuales de qué hablo cuando hablo de correr, que habla sobre el ejercicio físico. Es muy curioso porque la afición al deporte a él le llegó cuando ya tenía treinta y tantos años y ha corrido maratones e incluso una ultramaratón que son cien kilómetros. O sea que él ya el ejercicio físico lo tiene muy incorporado a su vida y es de lo que habla en este ensayo. Luego tiene una colección de cuentos que se tradujeron como Misterios Toquiotas y una antología de relatos que se llama Historia de cumpleaños, donde él participa con escritores angloparlantes. Entre sus novelas también está Baila, 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 en la que el protagonista vuelve a escenario de su vida pasado y el trasfondo de todo lo que le va ocurriendo son canciones. Es muy curiosa esta novela. Y luego está la novela que podemos traducir como 1984, como la novela de Orwell, porque en japonés la letra Q y el 9 suenan igual, se pronuncian de la misma manera. Así que aunque realmente no es el nombre de la novela, pero sí se puede traducir como 1984. Aquí el trasfondo son las sectas religiosas, el maltrato, la corrupción y es un ambiente de mucho desasosiego, donde el narrador indaga, pone a los personajes en esa situación crítica de las sectas religiosas, de la dependencia y es una novela muy compleja, pero una novela muy bien construida. Otra de las novelas que le ha dado muchísima popularidad es La muerte del comendador, que tiene dos volúmenes. Aquí el protagonista tiene la necesidad de retirarse a una casa en el bosque y en un desván encuentra un cuadro. Y entonces empieza a preguntarse por los dueños de la casa, por el origen del comendador. Esas preguntas van quedando ahí y en el segundo volumen la historia cobra una velocidad y un suspense, una intriga. Y las preguntas del primer volumen van recibiendo respuestas, preguntas incógnitas. En definitiva Murakami lo que hace es preguntarse sobre la vida y sobre el lugar que ocupa el ser humano en el mundo. Es un tema muy recurrente en sus novelas. Dicen quienes han estudiado su figura que eso se debe a la situación que vivió Japón tras la guerra. Había tenido la guerra con China, luego la Segunda Guerra Mundial y todos los acontecimientos y eso hizo que muchos japoneses se descolocaran bastante. Y de alguna manera es lo que él recoge. Es más, en una de las entrevistas cuando le preguntan cuestiones más personales, él dice que en su generación los padres todavía tenían esperanza y entonces tenían hijos. Pero que él, por ejemplo, después de haber visto el devenir de la política mundial, había decidido no tener hijos porque no tenía esperanza. Es muy sintomático. Aquí está la obra Hombres sin Mujeres, que es un conjunto de siete relatos que habla del aislamiento y la soledad que preceden o que siguen a una relación amorosa. De aquí me gustaría leerles. Dice, un buen día, de repente te conviertes en un hombre sin mujer. Ese día sobreviene de repente, sin mediar el menor indicio de aviso, sin corazonadas ni presentimientos, sin llamar a la puerta y sin carraspeos. Al dobrar la esquina te das cuenta de que ya estás allí y no puedes dar marcha atrás. Una vez que doblas la esquina, se convierte en tu único mundo. En ese mundo pasan a decir que eres uno de esos hombres sin mujeres. Es el punto de vista de la novela, aunque él también aclara que eso no olvide que hay mujeres sin hombres, pero que está muy centrado en la ausencia de compañeras en la vida, por haberla perdido o por no haberla tenido nunca. Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Los títulos son algunos cautivadores. Aquí hay una galería de personajes que son muy reales en contra de otros que aparecen en otras novelas. Y aquí muestra mucho el Japón moderno. Él en una de las entrevistas también dice que en Japón hay mucha tecnología, pero poco más o menos que ya no saben qué hacer con ella, que ya al ser humano no le ayuda tanta tecnología. Y luego hay una obra, a mí me parece, diría de las mejores, Kafka en la orilla. Aquí el autor crea una atmósfera que constantemente estamos entre el sueño y la vigilia. Recrea un poco la historia de Kafka y su padre, que se sabe que fue un poco convulsa. Y aunque no lo dice explícitamente, pero el protagonista se llama Kafka, tiene 15 años, y cuenta un poco el enfrentamiento, digamos, lo que es el poder paterno, que se puede interpretar también como el poder del Estado o cualquier otro poder. Este apartado lo he denominado con sus propias palabras. Y aquí hay un extracto de algunas apreciaciones y comentarios que hace él en diversas entrevistas. Dice, escribo cosas raras, muy raras, pero soy una persona realista. En otra entrevista dice, yo no escribo para recibir premios, sino para mis lectores. En esta misma entrevista había comentado también porque le decían si Japón ya lo aceptaba más por todos los reconocimientos. Y él decía, a mí lo que me interesa no es Japón o Estados Unidos, a mí me interesan los lectores. También dice, soy un hombre amable, tierno y sin tendencia a la amargura. Pero a veces alguna cosa me impulsa a escribir cosas duras y sangrantes. Y él mismo dice, es terrorífico y aterrador. Y luego hay una reflexión en una de las entrevistas que hace él que dice, los escritores deben escribir historias para dar coraje al pueblo. Yo creo que aquí plantea una cuestión por el contexto de todo lo que he leído de él, que está presente en muchos análisis literarios. Si el escritor debe estar comprometido con su tiempo o el escritor debe escribir lo que le parezca y ya está. Entonces da la impresión de que la evolución de Murakami ha sido, ha ido en esa dirección. En un primer momento incluso se hablaba de que Murakami encarnaba el realismo mágico. Realismo mágico lo tenemos a lo mejor más asociado con Latinoamérica, con García Márquez. Pero se dice que como él se había, entre comillas, occidentalizado, también había cogido elementos del realismo mágico. Es verdad que hay muchas figuras como de sueño, muchas figuras que no asociamos a personas, sino más bien a personajes. Parecen como distorsiones, pero al autor le sirven para ir desarrollando ese mundo tan complejo. Y al final se llega a las incógnitas a las preguntas que quiere hacernos. Yo creo que la principal complejidad que puede tener Murakami es que es un desafío. Es un desafío, un escritor que analice como analiza él y que nos haga tantas preguntas sobre el tiempo en que vivimos. Por ejemplo, de su propio país, lo que significa un gran desarrollo tecnológico, económico y sin embargo la soledad, el aislamiento, el individualismo. Es que enfrenta ese mundo material, digamos, rico y esa soledad y ese vacío y ese vacío interior y el abatimiento que sienten las personas. Esos elementos están muy, muy presentes en él. Luego, para los que los leemos desde este lado del mundo, pues también nos llama la atención porque cuando uno lo lee se imagina algunas cosas que vemos en la serie japonesa. Tiene ciertas imágenes que mentalmente se nos representan en series japonesas. Los lugares como lo describe e incluso la vestimenta de los personajes. Tiene relación con el cine y con representaciones que vemos de la vida en Japón. Ahora me voy a volver para atrás porque quiero comentar una cosa. Esta obra, esta. Tokyo Blues, por si alguien no ha leído Murakami y quiere empezar a leerlo. Tokyo Blues es una obra que se dice que es la más realista de Murakami. Él dice que es la única donde no se enfrentó a ninguna imagen mental, sino que dijo voy a escribir una cosa cotidiana, una cosa de la realidad cercana y fue Tokyo Blues. Entonces, muchas veces sirve para iniciarse en la lectura de Murakami por eso, porque sirve un poco de puente entre lo que leemos, entre comillas habitualmente, porque cada uno leemos lo que leemos, no leemos todo lo mismo. Pero entre ese tipo de lecturas, digamos, más comunes y más habituales, y el mundo, el universo que describe Murakami. Y por eso quizás tuvo un éxito arrollador. A lo mejor si lo hubiese escrito al final hubiera tenido otro sentido. Pero bueno, aquí es donde se encuentra el Murakami realista, digamos. De las otras novelas que les he presentado aquí, ya las hemos comentado. Y luego hay otros ensayos, pero las que he comentado son las principales. Ya después cada uno se inicia en lo que les parezca. Es un hombre que, a pesar del éxito, vive muy alejado de los congresos, de las ferias del libro, de todo eso. Él dice que su vida es el deporte y cuidarse y escribir. Que no hace otra cosa. Y por eso también siempre ha sido candidato al premio Nobel. Bueno, siempre, ¿no? En la esquinela siempre ha estado Murakami en los últimos años. Yo no sé si nos va a pasar como a Teresa, la compañera Teresa, que expuso a una... El año pasado a una escritora que no conocíamos mucho y resulta que ahora ha sido la premio Nobel. Entonces no sé si nos va a pasar aquí lo mismo, que traemos a Murakami. Vamos a empezar a traer a la sección de literatura a los premios Nobel. No lo sé si van a terminar consultándonos a nosotros. Yo creo que en lo básico, porque se pueden decir muchas cosas, pero yo creo que si no se lee, comentan mucho más. Yo les he puesto lo más representativo de Murakami. A Murakami hay que ir a la lectura sin condicionante, porque es una lectura distinta a lo más habitual, ¿no? A lo que, por ejemplo, se suele comentar en club de lectura. Es una lectura distinta. Entonces hay que ir con la mente completamente abierta. Yo recomiendo... Tokio Blue, por ejemplo, sí la recomendaría, y Kafka en la orilla. Y 1984 para mí son obras... Porque el comendador, la muerte del comendador es muy compleja. Entonces empezar por ahí yo no lo recomendaría. Pero bueno, eso ya cada uno... Muchas veces no sabemos por qué caen los libros en nuestras manos. Entonces, este Murakami, como a mí me gusta decir siempre que hacemos en la sección de literatura, esto lo hacemos como absolutos principiantes. Mi mundo es del derecho, aunque me gusta mucho escribir, pero no es el de la literatura. Es la literatura por afición. Y así es normalmente de todos los que participamos en la sección. Esto quiere decir que cualquiera se puede animar a participar. Lo único que es un trabajo de documentarse y de leer y de comentar. Y ya resumí como quiera. Aquí, como le he dicho, trae a todo Murakami. Quizá hubiera sido un poquito pesado. Pero sí presentarle las líneas principales del autor. Y de alguna manera incitarlo a leer. Que no sé si lo habré conseguido o no lo habré conseguido. Esta es la exposición que yo les hago, la invitación que yo les hago a descubrir a Murakami. Y ahora, si quiere, pues abrimos turno de palabra. ¿Hay alguien que quiera intervenir? ¿Sí? Sí. Sí. Él ya tenía una base que era el contacto a través de la lectura y la traducción de escritores estadounidenses que lo han marcado. Pero, evidentemente, vivir la vida en Estados Unidos, con lo que uno se imagina que debe ser, ¿no? El ambiente universitario. Él, además, dice que es una esponja que, allá donde va, absorbe todo. Entonces, dice, en mí está tanto el sushi como el jazz. En mí se encuentra todo. No tengo problemas. Entonces, si es una persona receptiva a lo que le rodea, evidentemente, el haber hecho este cambio de oriente a occidente, yo me imagino que sí está. Bueno, de todas maneras, las personas que lo han estudiado desde la oriental, sin mucho prejuicio, porque no sé si tú estabas cuando he comentado que se le veía un poco... Decían que era un escritor occidental que había nacido en Japón. O sea, que al principio había cierta reserva con él. Pero las personas que lo han estudiado sin mucha reserva dicen que en Murakami está Japón, pero vivamente. Vivamente. En contra de lo que se piensa que son novelas que están ambientadas en occidente, en absoluto. Quien conoce Japón dice que no. Que los parámetros de él son los de un japonés. Que lo que ha occidentalizado es porque, digamos, ha absorbido costumbre y conocimiento sobre el mundo occidental, pero no se ha hecho un occidental. Yo creo que entrar en esas dinámicas tampoco ayuda mucho a comprender al autor. Hasta cierto punto, bueno, sí, que nació en Japón y que ha tenido una vida también hasta en otros países, ¿no? Pero donde estuvo más tiempo viviendo fue en Estados Unidos. Por ejemplo, él, cuando ocurrió el atentado en Tokio con un gas, que no me acuerdo qué año fue, los años mediados de los 90, él regresa a Japón. Porque piensa que el país, digamos, de alguna manera lo necesita. Bien, regresa a Japón. Pero esto hay personas que no lo entienden. O sea, si es japonés, tiene que escribir sobre Japón y vivir en Japón. Entonces, eso para un escritor no tiene por qué ser así. Un escritor puede sentir la necesidad de abrirse al mundo y conocer otros universos y otras formas de vivir. Es verdad que es un cambio radical porque de Japón a Estados Unidos, pues... Entonces, pero... Yo creo que sí, que se nota en su novela, pero como si hubiesen notado otros cambios con la misma importancia, ¿no? Pienso yo. Pienso yo. ¿Qué más? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es que a él eso le impresionó mucho. Y lo hizo... Efectivamente. Ese hecho a él lo... Lo marcó y lo hizo volver a Japón. Y ahora pues pasa un tiempo en Japón, un tiempo en Estados Unidos. Ahora ya tiene una vida más... Que también a mí me parece eso una muestra de compromiso con su país, ¿no? Ahora pienso que con aquellos acontecimientos el país podía estar en la sociedad un poco más... Con más incertidumbre y más... Y él, si tenía algún tipo de nombre que lo tenía evidentemente y podía tener algún tipo de influencia, pues regresó a su país. También es muy curioso que es un hombre que no ha mantenido ni página web ni nada. Lo hizo solamente durante un tiempo. Dijo, bueno, voy a estar unos meses conectándome con seguidores. Y todo eso será una experiencia que me lleve, pero cuando pasen unos meses cierro. Y eso fue lo que hizo. Y ya dejó de tener conexión con seguidores ni nada. Dijo, ha sido una experiencia muy bonita, pero ya está. Esto no es lo mío. Un hombre muy particular, me parece. Es lo que yo he visto. ¿Qué más? Obras, tiene muchas más obras de las que yo he comentado. Tiene ensayos, cuentos... Yo os he comentado las más destacadas, ¿no? Pero tiene muchas más. Tiene muchas más obras pequeñitas y... Hay muchas maneras de llegar a Murakami. Muchas maneras. ¿Qué más? ¿O ha quedado ganas de leerlo o no? Dime, Ricardo. ¿Te comentaba esta mañana una vida en Murakami? ¿O te gusta mucho o no te gusta nada? ¿Te obligan todo de él? Probablemente. Probablemente porque es un escritor de muchos contrastes. Y cuando en la escritura se reflejan los contrastes también en los lectores. Tiene o muchos seguidores o muchos detractores. En este caso, a él se le conocen muchos más seguidores que detractores, ¿no? Pero probablemente sea cierto. Yo tengo que confesar que yo le tuve que dar una segunda oportunidad a Murakami. Fuera por el momento en que yo lo leí o porque no estaba acostumbrada a ese tipo de lectura. Yo la primera vez... También es que empecé por la muerte del comendador. Después me di cuenta que no era por donde tenía que haber empezado. Y... Pero ya la segunda vez sí. La segunda vez tenía quizá menos condicionante o estaba dispuesta a dejarme sorprender. Y la verdad que me gustó. Me gustó. Es un escritor que no es que sea de mis favoritos. Pero es un escritor que me atrae. Que me atrae. Me atrae esa complejidad. Me atrae las incógnitas que plantea. Yo creo que abre un mundo completamente diferente. Y además para mí una persona que ha vivido en Oriente y en Occidente. Si de verdad una esponja que él dice que lo es. Forzosamente nos plantea un desafío. Porque para nosotros Oriente es el otro lado del mundo. Y para Oriente y Occidente pues el otro lado. Entonces nos vemos como un mundo separado. Y de repente hay una persona que ha vivido los dos mundos. Que a lo mejor los ha entendido o a lo mejor no. Y las preguntas y su manera de exponerlo. Para mí es un auténtico desafío. Pero bueno, no significa que no sea inteligible ni nada. Otra cosa es que guste o que no guste. Pero que es una lectura que es un reto. Es un reto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues por ejemplo, los tres que hemos comentado, vamos a ponerlo en pantalla para seguirlo. Aquí está. Fitzgerald, el más contemporáneo a él, que es Carver, le influye en el realismo, en el concepto de realismo y de limpieza. Lo que pasa es que Murakami no es tan limpio o sucio, como decían ellos, como era Carver. Carver tiene una producción amplia y cada vez va avanzando más hacia una escritura muy austera, muy seca. Esa base sí la tiene Murakami. Lo que pasa es que Murakami tiene muchos toques de humor. A pesar de la oscuridad y de una cierta nostalgia en muchas partes de las novelas, pero tiene muchos toques de humor. Entonces, por ejemplo, eso no es de Carver ni de los demás autores. De ellos toma la visión que tenían del mundo tras la Primera Guerra Mundial, que él, entre comillas, hereda por la guerra con China y la Segunda Guerra Mundial. Digamos que hay ahí un paralelismo. Él siempre dice que es que en realidad Japón no abandonó la guerra. Con la de China ya continuó con la Segunda Guerra Mundial y después con otros conflictos que hubo en la zona. Entonces, como que habían estado muchísimo tiempo en guerra. Y eso lo entiende, lo interpreta como fichera. Irving tenía una escritura, yo no sé si eso sería realismo o no, pero tiene una escritura con ciertos brillos, ciertos toques curiosos y eso también lo tiene Murakami. De todas maneras, no vamos a encontrar que Murakami sea igual a. Pero, ¿qué hereda? Hereda esos elementos y luego tiene de su país lo que comenté antes de quien se llama su predecesor. ¿No? ¿Dónde lo tengo? Era el cierto lirismo, que también lo tiene. Hay momentos, tiene descripciones y situaciones muy líricas, muy plásticas, muy poéticas. Tiene muchas figuras poéticas. Se me ha ido el escritor. Soseki, sí, sí, es que estoy buscando por lo que decía, pero vamos, aquí están, Asume Soseki. Lirismo de ondas raíces japonesas. Capacidad analítica y psicológica de la novela europea de finales del siglo XIX. Es que, en realidad, muchas veces, creo yo, la influencia consiste en la mirada que te aportan esos escritores. En este caso, ¿qué trae Murakami? Pues trae la herencia, digamos, de Soseki, del lirismo, de raíces descriptivas. Y luego él lo mezcla, por así decir, con lo que le aportan los escritores americanos. Y eso es lo que lo convierte en tan peculiar, a mi modo de ver. Tiene detalles de realismo, lo llamemos mágico, lo llamemos sucio, limpio, como queramos. Tiene detalles de lirismo y entonces eso hace la escritura muy rica y muy sorprendente. Sí. Por lo que yo me he documentado, no tanto la escritura como el personaje de Casca. Sí, el personaje, no tanto la escritura. Sí, le gustaba a Casca, pero le llamaba la atención el personaje. El premio sí, tiene muchísimos premios, Murakami. Tiene muchísimos premios. ¿Qué más? A ti. Sí. 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 pero sí, el jazz, los Beatles, Nothing Cold, es que hay una variedad de gustos musicales y está muy presente, es casi uno de los hilos conductores en muchas de las novelas por ejemplo, baila, 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 se convierte en el hilo conductor todo el recorrido que hace el personaje lo hace y la música de fondo es esa además se destaca como algo muy particular del estilo de Murakami esa presencia de la música, la música casi como un personaje más de la novela Pregúntate bajo el chat si Murakami trata de que alguna no se ponga está presente, no como tal temática, al menos en lo que yo he leído pero sí está muy presente, es uno de los puntos de partida de la escritura de Murakami porque lo que pasa es que él no es tanto la bomba atómica sino el resultado que tuvo eso en la población y en las generaciones posteriores se puede interpretar que por eso hay personajes que son así bueno, él sí reconoce que es uno de los puntos de partida la situación que vivió Japón en la Segunda Guerra Mundial y la que ya había vivido con China y los sucesos posteriores y entonces ahora que queramos ver que por eso los personajes son como son ya eso queda para el análisis y probablemente para alguien más capacitado que yo no, en estas materias, pero si es verdad que los personajes son sobre todo trata el aislamiento el ser humano fuera de contexto y eso puede ser evidentemente que fuera por lo que por lo que el impacto que supuso la bomba atómica entre otros hechos está claro que le tuvo que influir está claro Valentín desde el chat nos apunta aquí de Muratán en tu obra de 1884 una frase sexual que dice que de algún modo el mundo ha sobrevivido al nazismo a la bomba atómica y a la música contemporánea sí, es verdad es verdad de todas maneras bueno, son frases que muchas veces se lanzan pero no sé yo no veo en Murakami ese espíritu crítico hacia la música contemporánea lo que pasa que tiene otro gusto musical eso sí, ¿no? pero que no lo veo en todo lo que he leído de él son frases yo creo que muchas veces bueno en el contexto de una entrevista pues pueden salir esas frases y está claro que puede no gustarle la música contemporánea pero que no no encuentro en este autor ese ese deseo digamos de criticar ahora el mundo que le rodea no es para analizar el mundo y y más que más que una crítica no es que no tenga espíritu crítico pero que no no es lo que se percibe en su en sus novelas es más una reflexión una indagación unas preguntas más que más que una censura ¿algo más? lo que quieran sí perdón 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 Gracias. 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 Yo estoy en tu línea, estoy en tu línea porque yo nunca he entendido el afán que tenemos por etiquetar. Lo mismo que etiquetamos en redes sociales, estamos etiquetando todo el día a todas horas. Yo no entiendo ese afán. Y yo creo que si hay alguien en Oriente que quiere ir, porque además él no se fue buscando las miles del éxito ni nada, más bien lo contrario, huyendo de ella. Y de alguna manera se integra o no se integra en la vida americana, porque yo tampoco diría yo que es que se ha integrado. Es que él sigue teniendo raíces y la herencia japonesa. Entonces, yo creo que si alguien es capaz de hacer eso, probablemente es alguien que va a escapar a cualquier tipo de etiqueta. Y es lo que tú dices, es que eso es una evolución. También hay quien lo explica, porque claro, hay explicaciones ya para todos los gustos, será o no será, que él estaba muy influenciado por el taoísmo. Y el taoísmo resumidamente es, digamos, la entrega a la naturaleza del ser humano, integrarse en el ser humano y no pretender controlar todo lo que ocurre, sino un poco vivir, dejarse flotar un poco. Entonces, puede ser que él viajara a Occidente más con curiosidad que con otra cosa, que no fuese una huida. Lo que pasa es que es verdad que cuando el mundo se ha dividido en dos, quien va de un sitio a otro es que sale huyendo. No lo hemos entendido nunca de otra forma. Y en este caso, pues no parece que sea así. Fue a descubrir otro mundo y a dejarse impregnar por otro mundo, pero sin perder el suyo. Gracias. 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 Claro. Exactamente. Es libre. Lo que pasa es que eso escapa a lo que estamos acostumbrados normalmente. Pero bueno, a lo mejor es una razón más para leerlo, ¿no? Contagiarnos de esa libertad que no tenemos. Libertad me refiero de quitarnos barreras, esquemas, etiquetas y todo ese tipo de cosas. Y con curiosidad. Sí. 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 Gracias. 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 Lo que no tiene, que sí le ha ocurrido a otros escritores, es que en Japón es occidental, en occidente japonés, sí ha conseguido un poco superar la barrera. Y en occidente no es catalogado como es japonés o no es japonés, es Murakami y tiene un estilo propio y... ... ¿Qué es lo que está pasando? Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que los contrastes hacen eso. El que haya personas que le encante... Sí, pero vamos, no cabe duda que... Yo no tengo capacitación para valorar eso, pero por todo lo que he leído, quienes sí la tienen y dicen que sí es japonés. Que sí, que sí. Que sí, está muy presente en el Japón. Sí. 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 ¿De literatura en general o de Murakami? No lo he entendido. bueno en España por ejemplo hay un buen crítico y tiene un ensayo muy bueno sobre Murakami que Justo Sotelo es un muy buen ensayo sobre Murakami y si están todas traducidas de los primeros tiempos que yo sepa no de los primeros tiempos de Murakami no están todas traducidas tiene varios ensayos a mí me gusta más la novela que el ensayo a mí me gusta más la novela de Murakami me gusta más me gusta más la novela que el ensayo si no hay más preguntas y quieren que terminemos ya ya aprovecho para decirles que la siguiente sección de literatura será el 22 de noviembre y vamos a hacer una lectura colectiva de de Saramago aprovechando que se cumple el centenario de su nacimiento ya lo haremos circular entre los ateneístas por supuesto es pública puede venir quien quiera y los ateneístas que quieran pues participan leyendo un fragmento de la obra de de Saramago esto lo hacemos todos los años con el Quijote pues este año lo vamos a hacer para celebrar en el centenario de nacimiento de Saramago eso aprovecho ya para para que vayan pensando que van a leer pues si si no tienen nada más que comentar y les parece bien pues damos por cerrada la sección de Murakami muchas gracias 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 por ver el video.